saludos saludos un saludo muy especial para todos los que me siguen de parte de pitt y mensil y también de esta plataforma como siempre señores sigan si creas a mi canal para que mi canal siga creciendo comente de like compartan mi vídeo hoy estaremos hablando nosotros en un personaje de herrera en otra ocasión hemos dado pincelada de él pero trataremos de hablar un poquito más fundamental de él y los personajes de vera en verdad esto no se trata de cuentos ni tampoco de darle fama a nadie sino que hablamos de personajes que fueron famosos en el mundo tigre real de ello hablamos y contamos historias porque fueron verídicas es decir de que no se trata de cuentos sino que son historias que fueron reales cuando hablamos de cuentos un cuento es de pepito que ha inventado estos son inventados esto pasó en la vida real por eso vamos a hablar hoy de un personaje que en el mundo tigre real fue una abeja de piedra un personaje que en su barrio herrera anduvo solo todo el tiempo era un llanero solitario pero era un guerrero y no cualquier guerrero hoy estaremos hablando de juan maría hablamos de este personaje porque fue un personaje capaz de ser bravo también fue muy querido de buena familia allí en herrera y se ganó el respeto de un sin número de personas también que fueron bravos allí hoy estaremos mencionando unos cuantos de ellos que también yo conocí unos cuantos fuimos amigos y por eso estaremos hablando hoy de juan maría juan maría era de la calle méxico esquina esquina con teléfono así que esa era la zona de de allá de herrera pero en realidad juan maría era un personaje que era bien bravo de verdad pero él no era tampoco abusador me cuentan que en una ocasión va un personaje preguntando por él que quien es juan maría y quien es juan maría que los guado machetazos y nadie le decía nada siguió preguntando aunque se topó con juan maría y juan maría yo soy juan maría para que tú me buscas pero el tipo de batalla desarmado pues son de estos personajes que tú lo ves que andan buscando problemas y no reúnen las condiciones necesarias para echar el pleito porque hay muchos que son así que buscan chimio y tú lo ves buscando contratiempos con los demás y cuando llega la hora de la verdad se vuelve nada Juan María yo le digo yo soy Juan María le digo yo te voy a decir yo no te voy a desarmar ella agarra y ve alma me cuentan que el tipo fue y salmón vino con machete y Juan María le dio de que pila de machetazo no le dio piso pero de que lo coliñó bien acolineado Juan María era un personaje que no era en ese tiempo lo que tenía algunos 21 o 22 años un personaje alto, bien elegante siempre tenía afro se hacía clinejita a lo que hoy también le llamaban trenza tenía un estilo único porque yo lo conocí también una forma de vestir también excelente y era un personaje que por donde quiera que pasaba hacía nombre por eso hoy vamos a estar hablando de él contando la historia de Juan María con el propósito de que tú joven no es que lo emite en el sentido de cualquier cosa que haya hecho malo sino que trates tú de tomar toda esta historia como ejemplo y vivir una vida mejor ella había un ladrón que vivía al lado de Juan María Juan María vendía arroz vendía hierro en la calle aparte de que también se hace un lío pero era bravo el ladrón siempre tiene una pistola y un amigo mío me cuenta y cuando el chava chamaquito siempre veía efectivo siempre limpiando su pistola y él le decía a la mamá ese hombre parece que el policía y la mamá parece que se pone a hablar alguna vez con él y le decía a la señora como que él era militar cuando la mujer le decía que él tiene un hermano que ella tiene un hermano que es militar y que siempre va a visitar el hombre como que se ponía nervioso y por esa razón ellos siempre estaban en duda pero parece que el tipo también lo andaban persiguiendo y una noche se le tiran al hombre y y rodean el pedazo también cercaron tú sabes de Juan María todo está lleno de policía atrás del hombre Juan María pensaba que era él que lo estaban allanando una funda una funda de marihuana también y roya adentro la agarra la bota y la policía agarra la funda y de esa manera es que hacen presos a Juan María es sometido a la acción de la justicia y entonces es cuando lo llevan al penal de la victoria allí en el penal de la victoria fue que yo conocí a él y a muchos personajes de los cuales voy a mencionar algunos me gustaba vivir siempre para cuatro celdas me cuentan ahí porque yo no tuve ahí ya en esa época de 100 ocasiones he hablado de esto cuando hablo un poquito más detallado Juan María entonces en la prisión para sobrevivir se puso a vender hoy en ese tiempo se usaba mucho el arroy los patilleros me gustaba mucho el arroy la sepan 25 entonces él parece que entró una buena cantidad de arroy para entrar a la prisión y la estaba vendiendo pues esa pegote fueron un sin número de personas del mercado él parece como que le dio alguno y después que le dio volvieron otra vez para que le diga a Mau a quitársela perdón a Juan María es un hombre bravo él le dijo pues yo le di yo no voy a los míos de miedo pues yo le di tú sabes en los chavos lo que hacen es que jalan cuchillo y se le tiran a Juan María Juan María jaló también y se le paró va a pelear ellos están peleando Juan María solo por un coro también de mercado grande que está peleando en contra de él y está peleando por lo que es él esta es una historia que la hacemos con realidad que son mercaderos pero la vende la verdad y siempre uno como ser humano como hombre tiene que hablar la cosa como son en esa ocasión de Juan María abusaron ¿por qué abusaron? en primer lugar porque están peleando por lo que era suyo y él está defendiendo lo suyo porque ni quiere que se lo quiten ni tampoco quiere darlo de miedo porque ya él le había dado en lo que están peleando papá Pineda y él que se llamaban compadre va y se le acerca a Juan María no con el compadre no va a nada venga venga compadre páseme el cuchillo porque usted no tenga problemas Juan María confiando en él le dio el cuchillo y la primera puñalada se la dio a él eso es lo que llama una traición él confiando en su compadre porque parece que tiene una buena relación cuando confió de él a su cuchillo un hombre bravo entonces el primero que da es papá Pineda muchas veces yo he hablado de eso y eso es lo que me da como notaria porque que los hombres bravos no se les da piso de esa manera traicionado o en grupo los hombres bravos se enfrentan él y a tú a tú y esa fue una de las cosas que yo me hallé más mal de muchas que hicieron la gente de mi barrio porque yo sé que dentro de los mercaderos muchos hombres bravos que batallan pero también muchas veces también caían en manada porque en verdad los mercaderos bien unidos una buena unión y por eso era que eran temerarios en la prisión por la unión que tenían por ese enemigo en la calle y cuando llegaban allá a la prisión se acababa la enemistad porque entonces los que tenían más experiencia no permitían de que hubiera problemas de la calle allí dentro de la prisión algo que está bien pero en realidad cuando le dan piso a madrid lo llevan envuelto en una sábana su esposa que viene ahí ve que lo llevan envuelto y le dicen que le habían dado piso a su oposo según me contaron esa mujer se volvió hasta loca porque duro por ejemplo cuando alguien vaya de visita a la prisión y entrando que ahí mismo vayan sacando a las personas que vas a visitar envuelto en una sábana ya sin vida y fueron muchas las hazañas que en verdad eso es Juan María muchas veces su madre según me cuentan tenía que mandarlo por otro lado porque hacía un olio jodón y tenía que sacarlo del barrio pero la mamá siempre de que lo vaqueaba que no cogía con su hijo pero fue mucho los pleitos que estuvo Juan María en Herrera y lo grande del caso es que nadie pudo contar la historia con Juan María allá en su barrio y allá había muchos personajes que eran bravos de verdad pero se dice que Juan María era uno de los más bravos cuando viene a ver más bravos en esa época de allá de Herrera había un sinnúmero de personas en los platanitos y Buenos Aires de Herrera que eran bravos como Johnny Pecosá Chong el Boric el Cabo estamos amigos el Cabo y yo también Johnny Pecosá también nos conocimos Germán también nos conocimos Roberto estaba Héctor estaba Papo la Culebra el Muerto estaba Papo estaba Papo Papo la Culebra el Lambío estaba 16 estaba Bartolito estaba Batato y un sinnúmero de personajes más que eran bravos de allá de Herrera cuando yo iba allá a Herrera también a Buenos Aires cuando yo vivía Víctor Lemur allá en Buenos Aires con Alta con Altagracia un saludo muy especial para Altagracia si está con vida todavía y a todos los personajes de Herrera así como a los hijos y la esposa del difunto Chanchi un saludo muy especial para cada uno de ustedes pues bien de la manera entonces que le dan de baja a Juan María fue algo extremadamente abusivo hablamos de esta manera porque en realidad fue lo que sucedió y la cosa hay que decirla tal y como son el hombre es agrado de verdad y no andaba con grupos siempre andaba solo como un llanero porque en verdad los hombres cuando son hombres de verdad que son bravos muy difícil tú lo ves muchas veces pueden andar con un compañero o amigos crían juntos o con otro pero la mayor parte siempre de los personajes que de esa época siempre andaban con un cuchillo enganchado siempre los veían solos y echaban su pleito solos Juan María era uno de esos personajes que siempre lo que hacía lo hacía solo hoy nosotros hablamos de él porque no es que le estamos dando fama es que él era famoso pero tú como joven toma esta historia y siempre analiza cuál es el final de cada uno de los personajes que provienen siempre del mundo tiene que cogen el camino equivocado siempre o van a la prisión o lo llevan al cementerio por esa razón siempre consejamos a los jóvenes para que la estudie practique deporte y trabaje y pueda vivir una vida social sin tener que coger la delincuencia sigue suscribiendo a mi canal víctima en China la leyenda viva da like comenta comparte mi video y y y y y y y y y